¡Mamá! ¡Ya me harté de estar lavando cuches! ¡Ajá! ¿Y de comer no te hartas? ¡Uy! Estaba abierto. Vamos a ver. ¡Mamá! ¡Ese coche no es tuyo! ¿Por qué te subes a él? ¡Cállate! Voy a sentarme un rato. ¡Maldición! ¡Tenemos problemas! ¡Sí, sí! Iré muy pronto. ¡Mamá! ¡Bájate yo! ¡Suéltame, hijo! ¡No me molestes! ¿Qué hacen? ¿Te están robando? ¡Ay, no! ¡Estamos fritos! ¡Buenos días! Tan solo estoy lavando coches con mi hijo. ¡No me tomes el pelo! ¿Qué hacían, eh? ¡Será mejor que llame a la policía! ¡Señora, por favor, no los llames! ¡Eh! ¡Solamente queríamos lavar el coche y ganar dinero! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Sí! ¡Estamos hambrientos! ¡Perdónenos! ¡Vaya que terrible! ¡Pero díganme qué tan malo es! ¡Mucho! ¡Llevo cuatro días sin comer! ¡Y ni siquiera tenemos dónde vivir! Bueno, yo podría encargarme de tu hijo. ¿Querrías quedarte conmigo? ¡Oh, sí! ¡Lléveselo! ¡Ya no lo quiero! ¡No sirve para nada! ¡Ey, mamá! ¿Dónde vas? ¡Ya! ¡Tú vienes a mi casa! ¡No pienso dejarte más con esa mujer! ¡Está bien! ¡Este es un martillo! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Ya veo! ¿Hasta cuándo vas a seguir enseñándonos estas cosas? ¡Y este es un clavo! Agarras el martillo y lo clavas en la pared. ¿Quién empieza? ¡Eh! ¡Yo no! ¡Deja que Casey empiece! Casey, toma el martillo y clava el clavo. ¡Papá! ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? ¡No te quejes! ¡Sé un hombre y haz lo que te digo! ¡Pero yo soy una chica! ¡Lo olvidaste! ¡Eso no importa! ¡Clava este clavo! ¡Rápido! ¡Vamos, hermanita! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Mi dedo! ¡Ay! Casey, ¿pero qué haces? ¡Mi pobre pie! ¡Creo que necesitamos a un médico! ¡Pero qué horror! ¿Por qué rayos tuve hijas y no hijos? ¡Papá! Creo que deberías ir urgentemente a terapia. ¡Ya nos tienes hartas! ¡Nos vamos! ¿Pero qué les pasa? Si yo tuviera un hijo... ¡Papá! ¡Danos dinero! ¿Y ahora para qué? ¡Pues nos quedamos sin cosméticos y perfumes! ¡Gracias, papi! ¿Por qué nunca tuve un hijo? ¿Jugaría béisbol con él? ¡Pero las niñas solo me piden dinero! ¡Entra, Zack! ¡Esta es tu nuevo hogar! ¡Yo voy a tirar todas las canicas! ¡Yo lo haré antes que tú! ¡Wow! ¿Quiénes son ellas? ¡Ah! Ellas son tus hermanas, Casey y Tina. ¡Hola, mamá! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Ah! ¡Queridas! ¡Este es Zack! ¡Su futuro hermano! ¡Quiero que lo adoptemos! ¿Qué? ¡Mamá, qué bromista eres! ¡Oh! ¡Debes ser el fontanero! ¡No! ¡Ya se los dije! ¡Él es su futuro hermano! ¡No! ¡Cariño, ya estás en casa! Cariño, él es Zack. Me lo encontré por la calle y quiero que lo adoptemos. ¡Mucho gusto! ¡Hijo! ¡Cuánto tiempo te he esperado! Bien, el lunes jugamos basquetbol, el martes pescamos y el jueves corremos. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Tina, ¿qué está pasando aquí? ¡Aún no lo sé! ¡Desde ahora vivirás con nosotros! ¡Hurra! ¡Mi sueño se ha cumplido! ¡Tengo un hijo! ¡Un hijo! ¡Vamos! Tienes que contarnos todo sobre ti y tu vida sin omitir ningún detalle. Oigan, quítense. Dejen sentar a mi hijo. ¡Papá! ¿Pero qué rayos? ¡Ey! ¿No estás escuchándonos? ¿Cómo es esto posible? No puedo creerlo. Es como un sueño hecho realidad. ¡Mamá! ¡Dinos que esto es una broma! ¡Y que ese vago no se va a quedar en casa! Ya no molesten. Estoy poniendo la mesa. Bueno, danos algo de comer y explícanos por qué has hecho esto. ¿Acaso ya no nos quieres? ¿Para qué se sentaron? Nadie las invitó. Pero bueno, llévenle un sándwich a su hermano, por favor. Y no se lo vayan a comer. ¡Esto es indignante! Pues nosotras vamos a hacerle un bocadillo. ¡Sí! ¡Eres un genio! ¡Demos de comer al perro para que muerda a Zack! ¡No seas tonta! Vamos a ponerle comida para perros en su pan y luego de eso veremos qué cara pone ese tonto. ¡Buena idea! ¿Y para qué? ¡Ay, ya! ¡No lo entenderías! ¡Guau! ¡Pero qué casa tan genial! ¡Tengo mucha suerte! Por cierto, ¿cómo te llamas? ¡Hey tú, callejero! Hermanitas, ¿han venido a verme? ¡Aléjate de mí! ¡No nos llames, hermanas! ¡Acá hay unos bocadillos! ¡Son súper buenos! ¡Oh, muchas gracias! ¡Eres muy amable! ¡No sabe lo que le espera! ¡A ver qué opina de la comida de perros! ¿Qué es esto? ¿Qué no te gusta? ¡Es lo más sabroso que he comido nunca! ¡Dame más, por favor! ¿Cómo es eso? ¡Tal vez sí está buena! ¡Vamos a probarla! ¿Por qué teníamos que probar esa basura? ¡Qué horror! ¡Rápido! ¡Hay que tomar agua! ¡Casey, demonios! ¿Por qué te hice caso? ¡Sabía que tu idea no era muy buena! ¡Ay, cayeron! ¡Esto es imposible de comer! ¡Pero qué horror! ¿Por qué mi cuarto se ha convertido en esto? ¡Oye! ¡Me diste un buen susto! ¿Tú qué estás haciendo en mi cuarto? ¡Lárgate! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Espero! ¿Y bien, Zack? ¿Te gusta tu nueva habitación? ¡Claro! ¡Me encanta! ¡Gracias, papá! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Qué bueno que te gusta, hijo! ¡Más vale que te vayas! ¡Soy el más afortunado! ¡Lárgate, idiota! ¡Estás en mi cuarto y en mi cama! ¡Tina, sal de este cuarto! ¡Así no se habla! ¿Dónde están tus modales? ¡Es mi cuarto! ¡No! ¡Ahora va a ser de Zack, que es mi hijo favorito! ¡Si este es el cuarto de Zack, entonces me niego a ser tu hija! ¡Perfecto! ¡Yo y mi hijo la pasaremos bien! ¡Papá, te estás volviendo loco! ¡Papá, te quiero mucho! Siempre había querido tener un hijo que me tratara así. ¡Papá, no vas a darme dinero! ¡Por supuesto! Toma mi tarjeta ilimitada y compra lo que tú quieras. ¡Y ahí sí es el fin! ¡Nuestros padres nos abandonaron! ¡Tina, el tonto de papá me quitó mi MacBook y ahora va a pertenecerle a Zack! ¡Y yo ya no tengo habitación! ¡Mamá, espera un poco! ¡Hijito, te traje un gran regalo! ¡Ya estuvo! ¡Debemos olvidarnos de nuestros padres! ¡Cómo odias a ese tonto de Zack! ¡Lo odio! ¡Dame acá! ¡Imagina que Zack! ¡Pues ya lo había hecho! Bien, familia, ¿qué les parece una sesión de fotos? ¡Pero ya no somos una familia! ¡Buenas tardes! ¿Listos para posar? Primero hay que tomar una foto solo de nuestros hijos. Yo también cuento, ¿no? ¡Claro que tú no cuentas! ¡Tú no eres nadie! Zack, ven aquí. Esta sesión de fotos es solo para ti. ¡No! ¡Mamá! ¿Por qué no les ponemos disfraces? ¿Qué tipo de disfraces? Por supuesto, lo que tú quieras, hijo. ¿Por qué no se van dando prisa, ya que el tiempo vuela? Pues nosotras nos rehusamos a usar un disfraz estúpido. ¡Oh! ¡Esto sí que va a ser una sesión de fotos! Muy bien, sube la mano, sube la mano. ¿Y súbela? ¡Ay, no! Yo creía que serían fotos elegantes. ¡Parecemos un par de idiotas con esto! ¡Mamá! ¡Cállense ya y pónganse a sonreír! ¡Ok! Nunca había visto a nadie parecido. Muy bien, digan... ¡Wispy! ¡Qué oso! Vaya, parece que tenemos una familia muy feliz. Chicas, tienen que sonreír más. ¡Auch! ¡Auch! ¡Ahora sí nos dan ganas de sonreír! No, chicas, qué aburrida foto. Solo estropean el encuadre. Sí, estoy de acuerdo. Zack, haz que esta sesión de fotos sea solo tuya. Es hora de hacer algo lindo por mi papá. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo? Dándole brillo a esto. ¿Y por qué estás usando nuestra crema facial? ¿Crema facial? No lo sé. Aquí decía que deja la piel muy suave y yo pensé que era para la piel de los zapatos. ¿Tienes idea de lo cara que es? ¡Te vas a arrepentir por esto! Será mejor que te largues de esta casa de inmediato. Hermanas, ¿pero por qué? ¡No somos tus hermanas! ¡Ya no queremos verte! Y llévate esta apestosa playera, ¿sí? O mejor... ¡Ese es el lugar al que pertenece! Yo nunca tuve una familia bonita. Mi verdadera madre no me quería para nada. Y su linda madre me dio un hogar. Oye, no hace falta que te pongas dramático. Eso no está igual. No somos un orfanato. ¿Sabes cuánta gente hay como tú? ¡Nunca serás nuestro hermano! ¡No eres un vago! ¡Vete a la calle! ¿Qué está pasando aquí? Ah, nada. Solo queríamos darle la bienvenida a nuestro hermano. Perfecto. Vengo a decirles que les tengo un regalo. ¡Ay, por fin nuestro papá se acordó de nosotras! Aquí está. Y son para ustedes. ¡Guau! ¡Son cochecitos! ¡Siempre había querido de esos! Papá, ¿qué rayos? ¿Por qué no estás estos juguetes, eh? ¿Y a quién no le iban a gustar? Papá, ¿es el mejor regalo del mundo? Al menos alguien aprecia mis regalos. ¡Ya no puedo más! ¡Casey! ¿A dónde vas? Voy a buscar otra familia. ¿Pero cómo? Mira, en internet hay muchos anuncios de gente que está buscando hijos. Y yo no puedo vivir aquí hasta que echen a Zack de esta casa. Espera, hermana. No quiero que me dejes sola. En ese caso, ven conmigo. No, no puedo hacerlo. No puedo lastimar a mamá y papá, aunque ellos sí lo hayan hecho. Bueno, haz lo que quieras. ¿Hola? ¿Sí? Voy para allá. ¿Ves? Me llamó la primera familia. Bueno, me voy. No, no puedo dejarte ir. No quiero que te vayas ni que busques a otra familia. ¡Dina, ya basta! ¡Yo necesito lo que quiero y lo que quiero ahora es una nueva familia! ¡Entra en razón antes de que sea tarde! ¡No! ¡Ya la decisión está tomada! ¡Mamá, papá, ustedes son los mejores! Hijito, y tú eres nuestro favorito. ¿Lo ves? ¡Son muy felices sin nosotras! ¡Buena suerte, hermanita! ¡Te voy a extrañar! ¡Llámame! Hola, ¿qué tal? Estoy buscando nuevos padres. Mira. Aquí está. Te dije que llegaría y no me creíste. ¿Y por qué están allá adentro? Porque sí. Cuidamos de la cárcel. ¡Qué extraño! ¿Tienes algo afilado? Bueno, pues, solo estas tijeras. ¡Excelente! ¿Podrían contarme un poco sobre ustedes? Tenemos una vida interesante. Cambiamos de casa cada cinco años. Ajá. Un año afuera y cinco entre rejas. Sí, ya veo. Sí, ya veo. Eso suena genial. ¿No te gustaría que te enseñe a abrir unas esposas? Ah, ¿es muy difícil? Ah, el esquema es muy sencillo. Dame las manos y te voy a mostrar. ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡Gracias! ¡Conseguiré otra familia! ¡Ah! Ya es el cuarto niño que asustas con eso. Si sigues así, nunca vamos a encontrar quien nos libere. ¡Oy! Está bien. Hay que ponernos a hacer más anuncios. ¿Dónde estará ahora mi hermana? Tal vez tenga mejor suerte con su nueva familia. ¡Oh, no! Tina, creo que necesitamos hablar. ¡No quiero! ¡Has hecho que Casey se fuera! ¡Tú me gustas! ¿Qué acabas de decir? Sé que suena extraño, pero es la verdad. Desde la primera vez que te vi, sentí como si un ángel cayera del cielo y ¡pam! ¡Yah! ¡Ew! ¡Eres muy mal actor! Además, tú eres mi hermano y eres pobre. Tú y yo nunca podríamos estar juntos. ¡Nunca! ¡Nunca! Cielos, no debería haber dicho nada. Supongo que nunca le gustaré. ¡Vaya! ¡Mira qué hijo tan guapo! Puede que no sea mío, pero igual es adorable. Adoptarlo fue una buena decisión. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Deságanse de Zack! Tina, basta. Solo está celosa. ¿Les parece bien que Casey se haya ido? ¡Qué graciosa! Muy bien hay que escoger. ¿Cuál de estas fotos de Zack deberíamos enmarcar? ¿Esta o esta? ¡Case se ha ido! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Sí, sí! ¡Qué broma tan chistosa, hijita! Vamos, cariño, que tenemos que darle ropa a nuestro hijo. ¿Qué hacemos? Tengo mucha hambre. ¿Dónde está nuestra nueva hija? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Muy buenas tardes. Yo soy su nueva hija y aquí está el pastel que pidieron. ¡Pero qué rico pastel! ¿Qué más nos trajiste? Nada más. ¿Qué haces aquí, entonces? Estoy buscando una nueva familia. Y, por cierto, ¿por qué está tan sucio? Pero si está limpio. ¡Quítanmelo! ¡Quítanmelo! Oye, no grites o vas a asustar a nuestro Kevin. ¿Seguros de que quieren un hijo? Pues sí, especialmente un niño rico. ¿Tú tienes dinero? Sí. ¿Hace falta comprar algo? Tú danos el dinero y nosotros nos ocuparemos de ello. ¡Oh, mira eso! ¡Ey, devuelve eso! ¡Cállate! Somos sus padres, así que decidimos. ¡Dame eso! ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ajá! Ahora eso es nuestro. No volverás a ver este anillo. ¿Pero qué es lo que les pasa? ¡Hija mía! ¿Por qué estás tan nerviosa? Toma tu cartón, mastícalo. ¡Es relajante! ¿Y a esta qué le pasa? ¡Está loca! ¡Ya fue suficiente de buscar una familia por hoy! ¡Diablos, olvidé mi bolso! Olvídalo, no pienso regresar allá. ¿Dónde está? ¿También robaron mi collar? ¡Quiero irme a casa! ¡Dina, ¿por qué lloras? ¡Casey, ¿volviste? ¿Encontraste familia? No, fue un completo desastre. ¿Y tú cómo estás? ¡Casey, mi cuarto ha sido redecorado para Zach! ¡Ahora tiene un gimnasio! ¡No puede ser! ¡Y nuestros tontos padres ni siquiera se dieron cuenta de que te habías ido! ¡Eso no, querida! ¿No estás cometiendo un error? ¿Qué tiene de malo? ¡Solamente es una visita de mi madre! ¡Oh, Casey! ¡Hola, mamá! Vaya, y Tina dijo que te habías ido. ¡Pero qué bromista! ¡Te digo que nunca me creyó! ¡Les tengo buenas noticias! ¡Hoy viene su abuela de visita! ¡Así que celebraremos la llegada de ella y de nuestro nuevo hijo! ¿Por qué mi suegra? ¡Pero si no voy a sobrevivirla! ¡Tina, vendrá la abuela! ¡Se lo contaremos todo y ella nos ayudará! ¡Y seguro que también nos hará un montón de delicias! ¡Hurra! ¿Y dónde está esa vieja? ¿Esa qué? ¡Querida suegra! ¡Aquí estoy yo! ¡Su abuela favorita ha llegado! ¡Por fin has llegado! ¡Sí, te esperábamos! ¡Nietecito! ¡Ven aquí y saluda a tu querida abuela! ¡Supongo que eres mi abuelita! ¡Sí! ¡Uy! ¡Pero qué fuerte abrazo! ¡Hey, abuela! ¿Y nosotras? No sabes cuánto tiempo he soñado con tener un nieto. Así que traje unos regalos muy especiales. ¡Eso es! ¡Mamita! ¡Ese gorro es precioso! Mi mejor regalo sería que usted se quedara en casa. ¡Escucha bien! ¡No te metas conmigo, eh! ¡O te va a ir muy mal! ¡Abuela! ¿No vas a darle un abrazo a tus nietas? ¿Es que acaso estamos pintadas? ¿Por qué nadie nos hace caso? ¡Nietecito! Voy a darte algo de comer. ¡Oh, guau! ¡Qué abuela tan increíble! ¡Me da regalos y me va a dar de comer! ¡Vamos ya! Perdimos a la abuela. ¡Cuchicuchi, qué rico está! ¡Ah, mamá! Abuela, estoy lleno. Debes comer muy bien porque tú eres mi pequeño, dulce y tierno nietecito. Estás muy delgado, ¿sabes? ¡Abuela, llena! ¡Eso hace cosquillas! Y ahora vas a ver. Tengo más regalos para ti. ¡Guau! ¿Esto es un iPhone? Sí, porque verás, nada es demasiado caro para mí. ¡Siempre soñé con tener uno de estos! ¡Muchas gracias, abuela! Todos mis amigos tenían uno de estos, menos yo. Ahora vas a ser súper cool. ¡Oh, abuelita! ¡Hay una nueva tendencia! ¡Hagamos una pasarela! ¡Ay, no! Es que ya estoy muy vieja. ¡Ándale, por favor! ¡Es para subirlo a mi TikTok! Hoy, ¿qué no haría yo por mi querido nieto? De acuerdo, bien, ¿vamos a ese TikTok? ¡Sí, sí! ¡De pie! ¡Camina como una modelo! ¡No digas eso! ¿De qué modelo hablas? ¡Si yo tengo 60 años! ¡Excelente! ¡Ahora tienes que ir a cambiarte! ¡Vaya, ya me estoy cansando! ¡Abuelita! ¡No te preocupes! ¡Es increíble, Zack! ¡Estoy tan a la moda ahora! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente vamos a hacer trending de TikTok! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡La abuela es tendencia! ¡Mira qué estilo tiene la abuela! ¡Pero qué horror! ¡Ay, uy! ¡Mi espalda! ¿Tú crees que la abuela nos vaya a hacer caso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya, pero qué buen viaje! ¡Hola, chicas! ¿Con qué aquí estaban? ¡Sí, abuela! ¡Aquí vivimos! ¿Y por qué estás vestida así? ¡Oh, es que mi nieto me estaba haciendo trendy, eso era! ¡Ah, muy bien! ¡Ahora lo entiendo! ¡Vamos! ¡Tienen que ayudarme a hacer una cuenta de TikTok! ¡No! ¡Yo no quiero! Bueno, pues en ese caso le diré a mi nieto que me ayude. ¡Pues ve! ¡No te importamos! ¡Está claro! No te necesitamos, estaremos muy bien aquí solitas, ¿escuchaste? Eres el mejor nieto que jamás he tenido. ¡Ah, das una cuenta de TikTok para tu dulce abuelita! ¡Por supuesto, abuela! ¡Esta pesadilla no se acaba! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Todavía tienes tus ahorros? Me los robaron. ¡Oh, no! ¡Qué mala onda! ¡Oh, vaya! ¿Cómo conseguiste tanto? Son mis ahorros para emergencias. Y creo que tenemos una. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Hola! Sabemos dónde está su hijo Zack. ¡Ah! ¡Son la policía! ¡Espera! ¡Ah! ¡Yo no he hecho nada! ¡Él se escapó! ¡No somos la policía! Solo queremos ofrecerte dinero. ¿Dinero? ¿Y por qué no lo dijeron antes? Adelante, ofrézcanmelo. Por favor, recoge a tu hijo de nuestra casa. Ajá. ¿Y su nieve de qué la quieren? ¡Ay, por favor! ¡Él arruina nuestras vidas! ¡Él me ha arruinado la vida desde que nació! ¿Y qué te parece si cada mes te enviamos mil dólares si tú te lo llevas? Hmm. Realmente no quiero traérmelo, pero lo haré por el dinero. ¡Vaya por mí! ¡Sí! Cada mes me tienen que enviar comida, ¿de acuerdo? ¡Eh, sí! ¡No necesitamos darnos la mano! ¡Vámonos ya! ¿De dónde sacaremos tanto dinero cada mes, eh? Tendremos que dejar de comprar cosméticos. ¿Dónde rayos está ese vagabundo? Creo que fue al baño. Ya viene. Deberíamos cerrarle el baño para que nunca más lo pueda usar. ¡Guau! ¡Esto ha sido genial! ¿Por qué estás tan contento? Mis padres me dieron otro regalo. ¿Qué clase de regalo es? Y será mejor que nos cuentes todo. Pues mi papá me dijo que como me gustó el coche de juguete, me iba a dar uno de verdad. ¡Estoy harta de ti! ¿Cómo puede ser posible? Porque a ti te dan todo y a nosotros ni nos dan dinero. Pues no lo sé. La vida no es justa. ¡Ese es nuestro coche! ¡Solo nuestro! ¡Ey! ¡No seas mala! ¡Hijo! Vine por ti. ¿Mamá? Pero me abandonaste. Yo no abandoné a nadie. Tú fuiste secuestrado por esa mujer ricachona. Así es, Zack. Eso es lo que pasó. ¿Acaso no entiendes? Ven, nos vamos a casa. O no recibiré mi dinero. ¡Choca esos cinco, hermanita! Ha sido la mejor idea del mundo. ¡No quiero ir contigo! ¡Eres mala! ¡No me necesitas! ¡Necesito el dinero! No entiendo nada. ¿Quién demonios es la mujer que está arrastrando a mi nieto? ¡Ay, no! ¡Esa mujer es su verdadera madre! Estoy aquí por el dinero. Quiero decir, mi hijo. Pero si tú lo abandonaste. Eso fue un error. Yo quiero a mi hijo. Me lo voy a llevar. ¡Ey! Pero yo no quiero ir contigo. ¿Qué no ven cuánto echa de menos a su madre? Es suficiente. Nos vamos. ¡Hijo! ¡No sé qué voy a hacer sin ti! Pero entonces, ¿quién me va a registrar en TikTok? Bueno, creo que al menos estará mejor con su madre de verdad. ¡Yu-hu! ¡Por fin nos libramos de ese estorbo! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wee! ¡Mamá! Bien hecho, hijas. No tienen más petardos. Tenemos que asustar más a esa vieja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi pobre corazón! ¡Un día te voy a asustar tanto que vas a quedar tartamudo para siempre! ¡Hermana, gracias por apoyar mi idea! No, yo te lo agradezco porque tuviste una idea maravillosa y ya no hizo falta que ella buscara otra familia. ¡Qué bueno que todo ha terminado! Por fin vamos a tener una familia normal. Ah, Tina, vine a verte. ¿Y tú qué haces aquí? Ya te había dicho que me gustas. ¿Y estos regalos son para ti? ¡No voy a aceptar esa basura! Tina, dijiste que iba a ser tu hermano y que por eso nunca íbamos a estar juntos. Pero ahora mi verdadera madre me ha recogido y tendremos una oportunidad. ¡Iu! Alguien como tú jamás podría gustarme. ¿Y por qué no? Eres pobre, no tienes nada de dinero, no puede pasar nada entre nosotros, ¿entendido? Tal vez cambies de opinión, te demostraré que soy digno de ti. ¡Ah, pero que no entiendes! ¡Déjame en paz! Tina, ¿qué te ocurre? Tranquilízate, ¿sí? Yo solo quería... Solo... ¡Zack, silencio! Ya le hiciste mucho daño a Tina. Vámonos a casa. ¡Ya era hora de que vinieras, hermana! ¡No, a Casey se le cayó algo! ¿Qué, qué? ¡No puede ser! ¿Case? ¡Ya no tenemos un hijo! ¿Y ahora con quién voy a jugar basquetbol? Supongo que no debería haber venido. Ahora voy a alterarme mucho más. Eso seguro que pasará. Te dije que mejor te quedaras en casa. ¡Oh, qué bueno que todo acabó bien aquí! Ajá, espero que Zack jamás vuelva por aquí. No te preocupes, no lo hará. Querida suegra, yo quiero darte este maravilloso regalo. ¡Oh, vaya! Esta primera vez que me das un regalo. ¿Y qué fue lo que te dio? Bien, vamos a ver. ¿Es un vuelo? ¿Cómo? Creo que ya es hora de que regreses a casa. ¡Papá nunca cambia! ¡Eres un grandísimo idiota! Le dije mil veces a mi hija que no se casara con un imbécil como tú. ¡Yo sabía que no eras bueno! ¡Y tenía toda la razón! ¡Basta, mamá! ¡Uy! Será mejor que grabe todo ahora. ¡Uy! Ya son las seis. Debo irme. ¿A dónde vas? Ah, ir a la tienda. No me tardo. ¡Zack! Ah, dime, ¿al final recogiste mi nota? Sí, ¿pero qué significa esto? Tú me gustas muchísimo. Es algo que no le he dicho a nadie. Ni a mi hermana. ¿Por qué no tenemos una cita? Yo pagaré todo. Porque sé que no tienes dinero. Bueno, ¿pero estás segura de que te gusto? Por supuesto que sí. El dinero no me importa. Lo siento, pero me gusta Tina. ¿Qué? ¿Mi hermana? ¿Pero cómo es posible? ¡Zack, espera! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Rápido! Abuela, ¿qué haces aquí? Yo soy la abuela estrella. ¡La nueva DJ! ¡Wow! Increíble. Nunca había visto algo así. Mamá, ¿o ya te sientes bien? Sí, me siento mejor que nunca. ¡Wow! ¡Vaya suegra que tengo! ¡Vamos, Nate! ¡Ponte a bailar ahora! ¡Vamos! ¿Y dónde está Casey? ¡Se pierde de un buen concierto! Mamá, después no te queques de que te duele la espalda, ¿sí? ¡Hey, Cindy! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi querida amiga, asómate! Sara, Eric, no se olvidaron de mi cumpleaños. ¡Cindy! ¡Qué alegría verte! ¡Feliz cumpleaños! No puedo creerlo. Se levantaron muy temprano para felicitarme. ¡Los adoro! Y esto de aquí es para ti elegí personalmente el mejor regalo para mi hermosa novia. Obvio con un poco de mi ayuda. Soy muy afortunada de tener gente como ustedes a mi alrededor. Todas nuestras amigas también te mandan felicitaciones. Y espero que tengas la fiesta más divertida de todas. Por supuesto, voy a invitar a todos. ¡Muero de ganas de que empiece tu fiesta! Oigan, pasen a la casa. Ahorita celebraremos con mis papás. ¡Chin! No puedo quedarme. Yo tampoco puedo. Tenemos clases extraordinarias y ya tenemos que irnos. ¡Qué mal! Mis papás me van a regalar un perrito. Esto definitivamente no se lo puede perder. Venimos a verte en la tarde y vemos tus regalos. Gracias de nuevo por venir a verme. ¡Hoy es el mejor día de mi vida! Cariño, no puedo creer que nuestra hija ya tenga 15 años. Sí, así es. Ya lo sé muy bien. Nuestra hija está creciendo. Y tú envejeces y envejeces. ¡Cállate! ¿Dónde está, Cindy? Probablemente ni siquiera se ha despertado aún. Ya se despertó. Sus amigos ya la vinieron a felicitar. Ahora nos toca a nosotros. ¡Oh! Ahí viene. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querida Cindy! ¡Feliz cumpleaños a ti! Mami, papi, muchas gracias. Que cumplas muchos más, mamá. Y yo te queremos mucho, pero yo más. Ya, cálmate. ¿Los amo tanto? Ya eres una adulta. Por lo tanto, te comprarás tu propio regalo. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Te parece divertido? Dale su regalo a tu hija. Hija. Ahora organizaremos todo. Aquí tienes. Por fin tendré un perro. Por fin. Es el sueño de mi vida. ¡Tarán! Definitivamente es un perro. Ya abre el regalo. Papá y yo decidimos darte todo lo que te gusta. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Qué? ¿Dónde está mi perro? Sabes, este no es el regalo principal que nosotros te tenemos preparado. Después de todo, me darán lo que quiero. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Hija, en este hermoso día, papá y yo decidimos darte una hermana. ¡Hurra! Por fin tendré un perro. ¡Hurra! Ah, espera. ¿Dijiste perro? No, pero ¿de qué perro estás hablando? Tu mamá y yo decidimos adoptar a una niña. Su nombre es Niki. Va a ser tu hermana. ¿Están locos? Mamá, pedí un perro. No necesito una hermana. Bueno, bueno. Te vas a divertir mucho y también tendrás con quién jugar. Podría ser lo mismo con un perro. Hoy la recogeremos del orfanato y se conocerán. No, no quiero. Una hermana no. ¿Qué clase de castigo es este? Mamá, papá. ¡Qué feliz estaba! Tomamos la decisión correcta. Mis padres no son nada normales. ¿Cómo pudieron pensar en eso? Ahora tengo que encontrar a esta Niki. Debo de ir un paso delante de mi enemigo. Si no haces lo que digo, me llevaré tu jugo y también tu comida. Déjame en paz, Niki. Deja de golpear a todos los niños en este orfanato. Si quiero algo, lo hago. No me vas a decir qué hacer. Así que esta es la famosa Niki. Es una buleadora. Suficiente. Ya me cansaste. Voy a decirle todo a la maestra. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Tengo que resolver esto antes de que lleguen mis papás. No puedes alcanzarme, niña estúpida. ¡Te tengo! ¿Quién eres? ¿Por qué me pusiste el pie? Alégrate de que haya funcionado. ¿A dónde me rastras? ¡Suéltame! Pues mira, yo soy del centro. Del centro. Soy del centro de apoyo infantil. No necesito ningún apoyo. No deberías decir eso. Te están persiguiendo. Nadie me persigue. Ahora te lo probaré. ¿Quiénes son esos tipos? Estos son criminales muy peligrosos. ¡Genial! Quieren adoptarte. Y luego robarás con ellos tiendas y bancos. Siempre he querido hacer eso. ¿Y cuándo vendrán? No lo entiendes. Podrías ir a la cárcel. Bueno, eso es aún más genial. Oye, tontita. Los están buscando. No deberías aceptar ir con ellos. ¿Entendiste? Ah, no. No puedes sobornarme. Estoy cansada de estar en el estúpido orfanato. No te atrevas a aceptar. Y no sabes lo que te haré. Ahorita llamaré a nuestro guardia de seguridad. ¿Y quién no sabe lo que él harán? Es otra. ¡Qué malcriada! Ok, volveré. Si de verdad viene por mí, haré todo lo posible para no ser rechazada. Como de costumbre. Dos más y veremos a nuestra hija. Es necesario capturar este maravilloso momento. Buenas tardes, señor y señora. Uy, me asustó mucho. Buenas tardes. Queremos visitar a nuestra hija. No, no está permitido. ¿Cómo está prohibido? Ya firmamos todos los documentos y hoy nos la llevamos a casa. Los documentos estaban mal. No pueden adoptar a esta chica. Lo que está diciendo es absurdo. ¿Me oíste bien? No pueden entrar aquí. Deben irse. No pueden llevarse a nadie. Mamá, papá, hija. Vinimos por ti. Vámonos de aquí directo a comer un delicioso helado. Genial. Por fin me voy de este orfanato. Estoy a punto de perder a mis padres. ¿Qué hago? Es solo una pesadilla. Adiós, familia. El helado es súper delicioso. Gracias. Nunca había probado algo así en el orfanato. Te lo compraremos todos los días para hacerte feliz. Y ahora mismo te vamos a presentar a tu hermana mayor. ¿Qué? ¿No soy hija única? ¡Qué horror! ¿Estás feliz? Claro que no. En la nueva familia toda la atención debería ser solo mía. Pues, ¿qué quieren? Y aquí está nuestra hija mayor, Cindy. Hola, soy Nicky y a partir de hoy soy tu hermana. No me importa. Chicas, conózcanse y salgan a caminar mientras que su mamá y yo iremos a cocinar algo. ¿Te he visto en alguna parte antes? Sí, por supuesto. Empaquemos tus pertenencias y te vas de vuelta al orfanato. Sí, claro. Yo vine para quedarme. Mejor cierre el hocico y muéstrame dónde está mi habitación. No tienes ninguna habitación. Y levántate del sofá. No puedes sentarte aquí. Ahora es mío. Y tus padres son míos también. No te atrevas a moverte por la casa. A partir de ahora, estoy dividiendo el territorio y nunca pasarás por encima de esta cinta roja. ¿Crees que te haré caso? Obvio no. ¡No! ¡No te dejaré! No puedes estar dentro de mi territorio. Ya, ven aquí rápido. Mami, aquí estoy. Genial. Te traje algo. Mamá, ¿me llamaste? No, a ti no. Pero dijiste, hija, ven aquí. Uy, se me fue que ahora son dos. Bueno, está bien. Nikki, sé que en el orfanato casi no tenías juguetes. Todo esto es para ti. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Qué buenos padres tengo! Mamá, ¿y a mí me trajiste algo? Cindy, hoy es tu cumpleaños y ya te dimos un regalo. Esto no es un regalo. Mira qué linda está jugando tu hermanita. Iré por mi cámara. Oye, dame los juguetes. Son míos. Devuélvemelos. ¡No! Este juguete solo tiene un lugar en la basura. Igual que tú. ¡Mamá! ¡Mami! ¿Qué pasó? Cindy me pegó y me quitó todos los juguetes. ¿Qué te pasa, Cindy? ¿Cómo te atreves? ¡Eso no se hace! Mamá, puedo explicarlo. Otra vez la tratas así y te castigaré como no te imaginas. Justo lo que te mereces. Este es el peor cumpleaños de mi vida. Quería un perrito y me trajeron una pesadilla de hermana. Cindy, logré escapar e inmediatamente corrí hacia ti. Para ser honesta, estoy muy feliz. Oye, ¿qué te pasa? Hoy es tu cumpleaños. Debes divertirte y estar contenta. Créeme, ahora hay muy pocas razones para alegrarme. Yo sé cómo animarte. Haremos un TikTok. Sí, hacer videos siempre me pone de buenas. Estamos filmando un baile en tendencia y estamos esperando a que nos sigan un millón de suscriptores. ¡Yujú! Mira por dónde caminas. Bla, bla, bla. ¿Quién es esa? Mi regalo de cumpleaños. ¿Hablas en serio? ¿Quién sabe qué tienen en la cabeza mis papás que decidieron adoptar a esta caca andante? ¿No manches, neta? Por supuesto que hablo en serio. Rayos, ese es el peor regalo que puede existir. Por eso no estoy de humor. Siempre estoy pensando en cómo deshacerme de esa víbora. Amiga, te entiendo perfecto. Ella solo pasó y ya me cayó mal. Ahora me siento mucho peor. Vamos a tomar un poco de café. ¡Vamos! Me pregunto si Eric te regalara algo más. Me preguntó qué quería. Le dije que lo que él quisiera. ¿Estás tonta o qué? ¿Era necesario pedir un anillo o un collar caro? Piénsale bien. Tú eres buena haciendo que los chicos te compren lo que quieras, pero yo no soy tú. No todas son tan inteligentes como yo. Ay, por favor. Hola, veo que eres amiga de Cindy. Pues sí, tú eres su nueva hermana. Así es, muy afortunada de tenerme. Veo que no te criaron bien en el orfanato, así que será mejor que te vayas. ¡Que te largues! Quería ofrecerme para jugar al salón de belleza. ¡Qué salón! Nosotras somos adultas y no jugamos tonterías. No nos molestes. ¿Ah, sí? Bueno. Cada vez que la veo, me enojo más y más. Sí, míralo. Ahorita van a ver. ¿Qué es eso? ¡Tarán! ¡Nikki! ¿Cómo te atreves a cortarle el pelo a mi amiga? Eso es demasiado. Lo siento, Cindy, pero no puedo estar en esta casa. Y tú, mocosa, tendrás que pagarme el estilista. ¿Te parece gracioso? Te raparé la cabeza para que te rías. Es una broma. Es solo el sonido. Ya tuve suficiente. Quedarnos presa, porque las tiendas cerrarán pronto. No te hubieras maquillado durante tres horas. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Llévense a mi hermana! ¿A dónde? De regreso al orfanato o aviéntela al espacio. No sé. Quiero vivir tranquila. ¿Por qué estás tan alterada? Ella acaba de correr a mi amiga. Niki es un pequeño demonio, mamá. ¿Cómo es que no lo ves? Bueno, pues esos son celos y pronto te vas a acostumbrar. Mejor ve a limpiar tu cuarto. Papá y yo iremos a la tienda. Llévense a Niki con ustedes y véndansela a quien sea. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Cindy, basta. La conversación ya ha terminado. Niki se quedará con nosotros para siempre. No me escuchan en absoluto. Necesito pensar en algún plan. ¿Podremos por fin tener una familia perfecta? Lo sé. Dos hijas iremos a la playa en verano. ¿Y llevaré a mi mamá otra vez? Qué claro que no. ¿Cómo puedes decir eso? Lo único que quiero es relajarme y no que me saquen de quicio. ¡Alto ahí! No pasen. ¿Quién eres tú? Soy una divina. Y yo soy bailarina. Así que con su permiso, señora. Puedo predecir el futuro. Y no es muy bueno. ¿Qué estás insinuando? ¿Me cambiará mi esposo? ¡Ay, me dolió! ¡No! ¿Ven esta tarjeta? Lo siento, tengo un poco de problemas de vista. Eso significa que cometiste un gran error. Ya lo sabía. Sabía que no tenía que casarme contigo. Adoptaron en su familia a una persona. Esta persona arruinará su vida. No tendrán dinero ni felicidad. ¡Oh, por supuesto! ¡Ya me lo creí! Así es. Ya fuera de acá. Estafadora. Esas señoras son muy canzonas. ¿Por qué nada me sale? ¿Cuánto tiempo más podré soportar esto? ¡Guau! ¿Tiene tantos maquillajes? Voy a pedirle a mis papás las mismas sombras y rubor. Definitivamente me comprarán hasta mejores. ¿Quién te dio permiso para entrar en mi habitación? Para tu información, la habitación es de las dos. ¡No! Olvídate de eso. ¿Entendiste? Ahorita te acusaré con mis padres y también me quedaré con tu ropa. ¡Nikki! Mejor que no me hagas enojar. En ningún lado dicen tu nombre. ¿Cómo sé que son tuyas? ¿Segura? Letreros para gente tonta. No tienes suficientes postis para toda la casa. No te preocupes. Estoy lista. ¡Chicas! Su madre y yo fuimos a la tienda, pero... ¿Quién hizo todo este desastre? Papá, ese desorden lo hizo Cindy. Le dije que no lo hiciera, pero ya sabes que es necia. Cindy, te lo advertimos muy bien tu mamá y yo. El comportamiento que tienes es terrible. ¡Todo es su culpa! Ya deja de culpar a tu hermanita. ¿Cómo crees que este ángel caído del cielo tan bello y precioso podría ser algo malo? Papi... ¡O sea, pa! Ya fue suficiente, Cindy. Te prohíbo que salgas con tus amigos hasta el fin de semana. Hoy es mi cumpleaños y quería celebrarlo con mis amigos. ¡Celebra en casa! La próxima vez pensarás en todo lo que haces. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Aquí estoy reportándome. Como saben, hoy es mi cumpleaños. Bueno, fue un imprevisto. Lo celebraré en casa. ¡Oh! ¿Que ya eres influencer? ¡Chicos! ¡Esperen un segundo! No me molestes que estoy transmitiendo. Pero yo también quiero ser popular. No te preocupes. Te tomaré una foto en la noche cuando tus mocos cuelguen hasta el suelo y la subiré en Instagram. Entonces serás viral. Ahora continuemos. ¿Quieren que les enseñe lo que me regalaron mis amigos? ¡Oh! ¡El teléfono! En resumen, seguidores. Ahora les mostraré mis... ¡Juguetes! Me estás avergonzando en mi Instagram. Hazte para allá. Seré popular. Ajá. ¿Qué? ¿Más de 100.000 suscriptores? No puede ser. ¿Me dieron seguir por mí? No. Es solo un error de Instagram. ¿Qué está pasando? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Qué error ni que nada! Voy a pedirle a mis papás un iPhone nuevo. También transmitiré y seré más popular que tú. Erick seguro ya me está esperando. ¿A dónde vas? A ir a ninguna parte. Solo estoy parada aquí. ¡Ah! Casi te creo. Puedes pasar. Yo creo que vas a una cita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cita? Yo solo... Solo... Voy a la tienda. Bueno, Erick. Sí, ya voy para allá. ¿Quién te llamó? Ah, la cajera de la tienda me preguntó cuándo iré de compras. Ya veo. ¡Mamá! Sí, hija. Cindy quiere ir a una cita y miente diciendo que irá a la tienda. ¿Cómo así? Cindy, papá y yo te prohibimos que salieras de la casa. Pero, mamá, ¿por qué le crees? ¿Quieres engañarnos? ¡Qué barbaridad! ¡Eres una mala hija! Nunca pensé que tendría que decir esto. Yo soy perfecta, ¿verdad, mami? Claro, eres una hija muy obediente. ¡Deja de abrazarla! ¡Tienes dos hijas, no una! Si tu comportamiento es tan terrible, pensaré si realmente quiero dos hijas. Esto es horrible. Ahora no puedo salir a ningún lado. Parece que ya me quedé sin padres. ¿Por qué bebí tanto jugo? ¡Cuidado! ¡Ey! ¿Por qué entraste? Quiero ir al baño. No aguanto más. ¡Genial! ¡Es hora de ver caricaturas! Esto es divertido. ¡Ya salte! Esto no es justo. No puedo soportarlo más. Menos mal que le robé la bolsa de maquillaje. ¡Abre, Nikki! ¡Me las pagarás! ¡Te golpeas la puerta, Cindy! Mamá, tengo muchas ganas de ir al baño y esa mocosas se encerró ahí. Deja que la niña haga pipí en paz y déjate tocar o tendrás que pagar los arreglos de la puerta. ¡Ay, no! Incluso mis padres no entienden lo que está pasando. Bueno, mejor veré mi serie. El control remoto es mío. Pero yo llegué primero. Y yo soy la más chiquita. Y la más tonta. ¡Papi! ¡Ven aquí! ¡Papi, Cindy me está molestando y no me deja ver la televisión! ¡Cindy! Quiero ver mi serie. No programas para niños. Si entiendes que a los niños pequeños se les permite todo. Así que adelante. Déjala que juegue con lo que quiera. ¿Entendiste? ¿Cómo haces eso? Te dije que te quitaría todo. Genial. También me viene a restregar su refresco y sus papas. Espero que explotes. Cindy, por favor, ayúdame a abrirlo. Ni siquiera me lo pidas. Por favor, solo miraré la tele cinco minutos y luego te daré el control remoto. ¿Vale? Bueno, entonces sí. Bueno, por lo menos te bañaste en refresco. Lo hiciste a propósito. ¡Ni las vas a pagar! Cindy, ¿qué te pasa? Tengo miedo, mamá. ¿Qué está pasando? ¡Mira, mira! ¡Ay, no! ¡Hija, te salvaré! ¡Espera! ¡Mami! ¿Qué fue eso? Eso fue una broma. ¿Estuvo buena? ¿Qué te pasa? Casi se me sale el corazón. Eso es lo que quería. Bueno, ya. Sal de aquí. Me decepcionas mucho, Cindy. Tienes prohibido salir. Ahora tampoco te daré dinero. Ya tuve suficiente. Mamá, ¿a mí me darás dinero? Pues claro, hija mía. ¡Maldita sea! Otra vez no me salió bien. Mira, te traje flores. El día de hoy estoy completamente libre y podemos celebrar tu cumpleaños. Eric, por fin has llegado. Lamentablemente no puedo salir. ¿No puedes salir en tu cumpleaños? ¿Hablas en serio? No lo entiendo. ¿Qué hacen ustedes? Se están besando, ¿verdad? Por eso no puedo salir. ¿Quién es ella? Es mi hermana pequeña. ¿Y por qué nunca me llegaste a contar que tenías una hermana? Porque hasta hoy la tuve. Bueno, mis papás decidieron que ya no necesitaban a Cindy y me adoptaron. ¡No manches! Eric, pasa. Ahorita te alcanzo. Tu novio está guapo. ¿Cómo accedí a salir contigo? ¡Cállate! Vete a encerrar al baño y ahí quédate. Sí, ahorita vas a ver qué hago. Eric, veo que estás aburrido. Pues no, solo estoy esperando a Cindy. Dime, ¿por qué andas con ella? Ella es estúpida y de plano no tiene cerebro. Ya veo que sí se quieren mucho. Sí, mira lo que tengo. Esta caja es de Cindy. Algo que nunca le ha mostrado a nadie. ¿Y qué podría haber en esta caja que sea tan interesante? Pues esto. ¡Qué risa! Cindy se ve muy chistosa en estas fotos. ¿No has visto la más chistosa donde tiene mocos colgando? ¡Nicky! ¡Vete de aquí! ¿Por qué tomaste esas fotos? Vi que Eric estaba aburrido, así que vine a hacerlo reír. Ahorita yo te haré reír. Chicas, por favor. ¿Podrían dejar de pelear por un momento? Eric, espera. Ahorita lo arreglo. ¡Me caes gorda! Y tú me caes peor. No eres mi hermana y nunca lo serás. Ya, chicas, por favor. Sentémonos y hablemos civilizadamente. No molestes. ¿No ves que trato de controlar a mi estúpida hermana? ¿Me dijiste estúpida? ¡Mamá! ¡Papá! Cindy, lo siento mucho. Veo que tú y yo no podemos pasar tiempo juntos. Adiós. Nos vemos hasta la próxima vez. ¡Ay, no! Se fue por tu culpa. Bla, bla, bla. Pues me alegro. ¿Sabes qué? Ven, ven conmigo. ¡Ah! ¿A dónde me llevas? Hace mucho que no se escucha que estén peleando. Yo creo que ya debieron de haber hecho las paces. ¡Qué contenta estoy! Ahora que definitivamente tendremos la mejor familia del mundo. ¡Ven! ¡Sígueme! ¿Por qué me trajiste este bosque? Vamos a buscar el tesoro. ¿Tu familia haya encontrado el tesoro? Y soy yo. A mí me dijeron que hay una caja de oro enterrada en alguna parte. ¿En serio? ¡Vamos a buscar entonces! ¡Espera un segundo! ¿Por qué no trajiste una pala? ¿Cómo vas a buscar el oro? Con las manos. Genial. Entonces, ¿dónde está este lugar? Parece que ya llegamos. Toma tu mochila. Yo ya me voy. Aún no hemos empezado a buscar el oro. Tú lo buscas aquí y yo me voy a otro lado para que sea más rápido. ¿Qué hay en la mochila? Te puse un poco de agua y un sándwich. Para el día debería ser suficiente. ¿Vamos a estar aquí todo el día? Me voy. ¡Bye! Espera, tengo miedo de quedarme sola. Finalmente logré deshacerme de ella. ¡Genial! Tengo que comerte. Mientras Sara duerme. Tengo tanta hambre. ¡Maldita sea! ¡Me van a matar! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi galleta? ¡Qué desgraciado se atrevió a robársela! Pues escóndete. Igual te atraparé. ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Dónde me escondo? ¡Ya valiste! Ahorita te encontraré. ¿Crees que puedes esconderte? Me esconderé aquí. Creo que ya encontré a este ladrón. ¡Maldita sea! ¡Oh! Tengo una idea. ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Hola, amor! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Algún tonto se robó mi última galleta. ¿Puedes creerlo? Y me parece que está aquí. ¡Rayos! ¿Pero qué pasó? ¿Se escapó? No puede ser. Casi me cacha. ¡Es tu culpa! Oye, ¿qué te pasa? ¿Y yo qué tengo que ver? Espero que me hayas traído comida. Eh, no, tú sabes que yo no tengo nada de dinero. No, tú sabes que yo no tengo nada de dinero. Entonces déjame en paz. Tengo que ir a buscar comida para mí. ¡Pero Sara! Estoy cansada de esta vida de pobre. ¿De dónde voy a sacar comida ahora? Wow, tal vez los ricos tienen algo de comer en su auto. No, pues claro. Solo comen en restaurantes. ¿De dónde más tendrían comida? Bueno, al menos me tomaré una selfie junto a este coche. Ay, ¿cómo me tiene harta mi mamá? Siempre con su sobreprotección. ¿Comiste? ¿Te abrigaste? ¿Ya dónde fuiste? ¡Ay, me choca! Yo también estoy cansado de esperarte por horas. Pero lo importante es que estamos juntos y que nos amamos. ¿Y qué está haciendo esa mocosa pobretona rondando por nuestro auto? ¡Ahorita va a ver! Espera, espera. Mejor hagámosle una broma. No sé. Solo ver a esa vagabunda me da cosa. Vamos, sé que te va a gustar. ¿Qué gran auto? ¿Es tuyo? Pues por supuesto. Puerte de pobre es mentirosa. ¿Es tuyo? ¿Y entonces por qué funciona con mis llaves? Oh, seguramente me entendieron mal. Pobrecita, no inventes. Nos debes 300 dólares por una foto. Pero no tengo dinero. ¿Quién lo dudaría? No me interesa. Alardearle sale caro. Oh, tengo una idea. Llevémosla con tu madre y le diremos que has estado soñando con una hermana durante mucho tiempo. ¿Una hermana pobre? Ay, no. ¿Cómo crees? ¿Acaso quieres que tu madre te deje en paz? ¿Sí o no? Bueno, claro que quiero. Amigos, ¿creen que Sara será una buena hermana? Escríbelo en los comentarios. Los quiero. Entonces confía en mí. Siéntate, vienes con nosotros. ¿Qué? ¿A dónde? Solo no rasuñes mi auto, torpe. Dame las llaves. Ya, bájale. ¿Todavía de que corres con suerte andas de payasa? ¿En serio? Aquí veo polvo. Me fastidia. Mamá, mira quién. ¿Nikki? ¿Dónde has estado todo este tiempo? No te di permiso de irte todo el rato. Guau. Nunca antes había visto algo así. No toques. Mamá, no nos regañes. Soñé tanto con tener una hermana y creo que ya la encontré. Es justo lo que me faltaba. Ahora tendré el doble de trabajo. ¿Qué? ¿Una hermana? Sí. Pobre. Hambrienta. Congelada. Hasta sin sombrero. ¿Cómo no iba a recogerla? ¡Oye! ¡Cuidado, señorita! ¡Quítate! ¡Pobrecita de ti! Debes tener mucha hambre. ¿Yo? Pues este. ¿También tienes frío? ¿Estás cansada, hijita? ¡Qué rara es! Pues qué onda. ¿Puedo ir a dar la vuelta? Este es un mapa de nuestra casa. Sí, funcionó. Justin es un genio. ¿Un mapa? ¿En serio? ¿Cuántas habitaciones hay? Es imposible contarlas. Aquí está tu habitación. Tengo que salir de aquí antes de que me obligue a ayudar a esta niña pobre. ¿Cómo se supone que puedo encontrar mi habitación en esta enorme casa? ¿Un parque acuático en la casa? ¿Acaso es un sueño? Bon apetit. ¿Qué quieres para cenar? ¡Ahhh! ¿Qué fue eso? ¿Tal vez sea aquí? ¡Wow! ¡Creo que la encontré! ¿En serio esta es mi habitación? ¿Pero por qué me pondrían esas fotos feas? ¡Odio a los perros! A cada rato rompen las bolsas de donde saco mi comida. ¡Oh! ¡Aquí está la comida! ¡Hija! ¿Qué haces aquí? Te busqué por todas partes. ¡Qué rico! Mi niña, ¿tienes hambre? Ahorita le diré a Eric que te lleve el almuerzo a tu habitación. ¿Esta no es mi habitación? ¡Qué chistosa eres! ¡Por supuesto que no! No, este es el cuarto de Teddy. ¿El perro tiene una habitación aparte? Sí, ¿por? ¿No te gusta? Eso no es un problema. Mamá, todo lo puede arreglar. ¡Eric! ¿La escucho, señora? Encuéntrala a Teddy una habitación nueva. Haz las adaptaciones necesarias y ayuda a Sara a instalarse aquí. ¿Por qué Niki la trajo? De por sí ya tenía mucho trabajo y ahora tengo aún más. Vámonos, hijita. Necesitas comer y descansar. Ah, no, es mejor dormir. Pero no quiero dormir. Mamá siempre sabe lo que quieren sus hijos. Aunque esta vagabunda me cae mal, tengo que admitir que tu idea fue brillante. ¿Tu mamá al fin te dejó de interesar? Sí, ahora se la pasa reocupada con esa Sara. ¿Entonces vamos a tener una cita? Sí. Solo necesitamos unos minutos. Ya conozco tus minutitos. ¿Me llamaron? Sí. Ayúdame a preparar todo. Esta noche tendremos una noche romántica. ¡Rayos! Está listo. Al fin. ¡Eric! ¿Dónde estás? ¿Ya preparaste la habitación de Sara? ¿Por qué? Vamos, mi amor. Nos espera una velada increíble. A mí también me lo parece. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Ya voy, ya voy. Yo estaba tan preocupado por ti y te extrañé tanto. Ajá. ¿Dónde has estado todo este tiempo? No te lo vas a creer. Fui adoptada por una millonaria y ahora tengo mucho dinero. ¡Guau! No puede ser. Yo nunca antes había visto tanto dinero. Me alegro tanto por ti. Yo también me alegro por mí. Toma, para que puedas comer algo bueno. Su cuenta. ¿No hay cerox extra aquí? No. ¿Vas a pagar? Pero tú ya sabes que yo no tengo nada de dinero. Qué lástima. Qué lástima. Sara, ¿qué te pasa? ¿Qué onda contigo? ¿Es tuyo? Debes de tener más cuidado. Lo siento. Lo que pasa es que vine con mi novia a este café y no tengo dinero para pagar la cuenta, así que estaba un poco nervioso. ¿Y cuánto más tengo que esperar? Bien, eso no es un problema. ¿Aquí? Toma. ¿Esto es suficiente? Aquí hay mucho más, pero es la propina. Esto es lo que yo llamo un hombre de verdad que paga mi cuenta. ¿Estás diciendo que no soy lo suficiente bueno para ti? O sea, ni siquiera conoces a ese tipo. Es el novio de mi nueva hermana y en el futuro espero que sea mío. Estoy cansada de andar con mendigos. Tengo que deshacerme de esa olorosa pordiosera. Y la única opción viable es que se pelee con Nikki. ¿Qué haces aquí parado? ¿Ya tienes listas las habitaciones de Sara y Teddy? Sí, sí. Las habitaciones están listas. Muy bien. ¿Qué más quería decirte? Ya me acuerdo. Espere, espere. Yo le quería decir que... Veo que tienes mucho tiempo libre. Sí te queda tiempo para platicar. ¿Qué quieres? Yo creo que Nikki y Sara tienen vidas muy diferentes, pero son hermanas. A ver, a ver. ¿A qué te refieres? Tal vez deberían hacerse amigas, pasar más tiempo juntas. No eres tan tonto como pensaba. ¡Nikki! Sí, mamá. ¿Qué pasa? Estaba pensando que necesitas hacerte amiga de tu hermana. ¿Por qué no van juntas a algún lado? ¿Yo con ella? Ni de chiste. Pero dijiste que querías una hermanita, ¿no es así? Sí, Nikki. ¿Qué pasa? Bueno, simplemente no tengo tiempo. A ver, no es negociable. Van a ir a dar un paseo juntas. Ay, no. Definitivamente eso debería funcionar. Pues muchas gracias, mamá. ¿Cómo se le ocurrió esa estúpida idea? No. ¿Qué tiene de malo? Eso es solo una vez. ¿No era necesario que viniera esto? Digo, esto es como una reunión familiar. ¡Órale! Yo también quiero palomitas de maíz. Tu pobre amigo no tiene suficiente dinero para palomitas de maíz. Supongo que tú también pagaste la película con el dinero que te dio mi mamá. ¿Qué estás haciendo? ¡Párale! ¿Qué onda, Teo? ¿Te vas a quedar ahí sentado? ¿Puedes por lo menos una vez prepararme una cita que no sea de pobres? ¡Chin! ¿Ahora qué hago? ¡Demonios! ¿Quieres que te ayude? Yo puedo solo. ¡Oye! ¿Qué es eso? Pobrecito, no te excedas. Luego te va a doler la panza. Cariño, ¿quieres casarte conmigo? No, lo siento. Yo debería haber contestado casi. Tranquís, tranquís. Ahorita lo arreglo. He cambiado de opinión. Sí me casaré contigo. Gracias, mi amor. Amigos, no saben todo lo que les espera en el canal Lola House. Suscríbanse y denle me gusta. ¿Viste? Justin hasta cambió la trama de la película para su novia. Y tú ni siquiera puedes comprarme palomitas. Tú sabes perfectamente que nunca fui rico y eso no nos había afectado antes. ¡Eso era antes! Ahora soy rica. ¿Por qué necesito un novio pobre? Eso no es necesario. En cambio, Justin es perfecto para mí. A ver, necesito atraerlo de alguna manera. ¿Tal vez me haga un cambio de imagen? Ah, eso llevará mucho tiempo. Oh, eso funcionará. Definitivamente le gustará mi nuevo look. Oh, hola. ¿Fuiste de compras? ¿Decidiste hacerte un cambio de look? Se dio cuenta. Ah, ¿por qué lo dices? Bueno, tu bolsa me hizo pensar que sí. ¿Mi bolsa? Esta no es una bolsa. Es mi bolsa de marca. Eres un poco rara. ¿Y qué hay en tu bolso? ¡Chin! Ahí no hay nada. Este es un dibujo mío en Dubái. Me lo hicieron cuando fui. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué cringe! ¿Verdad que nos parecemos? Hmm, es un buen chiste. Si estuvieras bromeando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y ahora esta qué quiere? Sara me cuenta sus anécdotas de cuando fue de vacaciones a Dubái. ¡Ja, ja, ja! Pobrecita, ¿no será que lo soñaste? ¡Yo no soñé nada! Entonces olvidaste tu cerebro en tus vacaciones ficticias. ¡Ja, ja, ja! Vámonos de aquí, Justin. Adiós, Sara. ¡Corre! ¡Maldita! ¡Lo arruinaste todo! ¡Casi lo consigo! ¡Adiós, Sara! ¡Adiós, Sara! ¡Adiós, Sara! ¡Adiós! ¡Miki, ¿qué estás haciendo? Eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Por qué estabas hablando con esa vagabunda? ¡Sus cocteles! ¿Te imaginas? Él estaba hablando con la pobretona. Y todavía le dijo, ¡Sara, adiós! ¡Y la tocó! ¡Muchi, qué asco! ¡Vamos, ya párale! ¿Qué onda con esos celos estúpidos? Sabes perfectamente que yo te amo solo a ti. Yo sabía desde el principio que traernos a esa por diosera era una idea estúpida. ¡Ay, cómo no lo vi! ¿En serio crees que te podría cambiar a ti por ella? Todo lo que puedo pensar es en deshacerme de ella. ¿Y qué hay de tu madre? Me vale mi mamá. Prefiero aguantarla a ella que a la tonta esa de Sara. ¡Finalmente! De todas formas, llamaré la atención de Justin. Le gustan las niñas ricas y ahora yo también lo soy. Necesito a un chico rico, no un mendigo como Teo. ¡Hola, mi amor! ¡Maldición, Teo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, lo siento! ¡Qué tonto eres! ¡Me chocas! Sara, has cambiado mucho últimamente. Y tú, eras pobre. Y así te quedaste. Y yo que pensé que tú sí me amabas. ¡Esto es genial! Amigos, el TikTok de Hola House tiene muchos videos bien chidos. Sigan el enlace debajo de este video y suscríbanse, además de dar like. ¡Justin, hola! ¡Mira mi manicura! ¿Te gusta? ¿Tú otra vez? ¿Por qué me estás buscando tanto? Nikki se puso muy celosa de Tila otra vez. ¿Y eso por qué? ¿Te gusta? ¿Qué está pasando aquí? Estamos platicando. ¿Qué? ¿No ves? Yo estaba parado aquí y ella... ¡Ya me tienes harta! Yo creo que tú andas acosando a mi novio. Si es así, entonces aléjate de él. Cariño, solo déjala y mejor salgamos. Espero que me hayas escuchado. Ahorita yo les preparo su cita. ¡Adiós, Sara! ¡Adiós, Sara! ¿Por qué cada rato estás con ella? Pero ella es la que me está buscando. Sabes que yo solamente te amo a ti. ¡Ay! ¿Echa otra vez? ¿Quién? ¡Es estúpida de Sara! ¡La acabo de ver aquí! ¡Nikki, ya párale! ¡Ya no es gracioso! ¡Te estás volviendo loca con tus celos! ¡Es tu culpa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Nikki! ¿Por qué tomaste mi teléfono? ¿Ahora quieres espiarme? ¿Yo? ¡Pero yo no lo toqué! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Me tienen harto tus celos! ¡Ya no voy a soportarlos más! ¡Pero no fui yo! ¿Entonces quién? ¿Fue Sara? ¡Con eso de que la ves por todas partes! ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Pero ya, Sten! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Estoy segura de que estás aquí! ¡No soy tonta! ¡Qué insoportable! ¡Enojarse no es suficiente! ¿Cómo se le ocurre celarme con esa simplona de Sara? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué haces? ¿Me estás siguiendo? No, solo iba pasando por ahí, respirando el aire, mirándote. Ahora está muy claro por qué no le gusto. Un ricachón anda tras ella. ¡Me las vas a pagar! Sara, vete a tomar un respiro a otro lado, muy lejos de mí. ¡Ah! ¡Pero tú me gustas! ¿Que yo te qué? ¡Toma eso! ¡Eso te pasa por andar detrás de mi novia! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Quiénquiera que seas, ya valiste! ¡Ábreme la puerta ahora! ¡Te lo he dicho! ¡Maldita sea! ¿Cómo es que me encontró? ¡Voy a contar hasta tres y derribaré esta puerta! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No sé cómo defenderme! ¡Aaah! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora, ven aquí! ¡Ah! ¡No me golpees, please! ¿Qué, qué, Teo? ¿Pero por qué hiciste eso? ¡Si yo siempre te he ayudado! ¡Ajá! Ayudando a humillarme, alardeando tu dinero para poder quitarme a mi Sara. ¿Qué estás diciendo? Ella es la que siempre anda detrás de mí. ¿Qué? ¿Y me vas a decir que alguien pobre como yo no es suficiente para ella? ¡Vas a ver! Me parece que hace un minuto estabas lloriqueando junto a la puerta, así que ya bájale. ¡Si te vuelvo a ver junto a Sara de nuevo, ahora sí no respondo! ¡Sara realmente anda detrás de mí todo el tiempo! Quizá Nikki tenía razón y ella planeó todo lo de la cafetería para hacernos enojar. ¡Pero qué tonto soy! ¡Mamá! ¡Justin y yo nos peleamos por Sara! ¡Quiero que la eches de la casa! ¡Nikki! ¿Qué estás diciendo? ¡No podemos echar a esa pobre niña! ¡Claro que podíamos! ¡Toma, hija! ¡El dinero siempre te ha calmado! ¡Mejor deberías subirme el sueldo! ¡No quiero tu dinero! ¡Quiero que corras a Sara! ¡Nikki, cariño, lo siento! ¡Parece que tenías razón! ¡¿Qué?! ¿De qué estás hablando, Justin? Sara definitivamente no es tan inocente como parece. Ella quería que Niki y yo nos peleáramos. ¿Qué estás diciendo? ¡Eso no puede ser! ¡Sí, sí! Yo les dije que esa Sara era bastante rara en verdad. Eric, espera. Continúa. Sí, y ella me dijo que yo le gustaba. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? ¡Lo dije, madre! ¿Ves? Escucha. Sí, sí. Yo mismo lo escuché. No. Eso no sucederá. El papá de Niki me dejó por mi hermana. ¿Qué? No permitiré que esta situación se repita con mi hija. Sara ya no puede quedarse en nuestra casa. ¡Increíble! ¡Al fin! ¿Hicieron una reunión familiar sin mí o qué onda? Sara, quería decirte que adoptarte fue un error. Sí, sí. ¡Uno enorme! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué querías quitarme a mi novio? ¿Qué acaso no escuchaste? Ya no eres bienvenida aquí, así que vamos. ¡Esperen, por favor! ¡Esto es un error! Gracias, mamá. Perdóname, mi amor. Tú también perdóname. Niños, ¿no tienen hambre? No. ¿Puedes creerlo? Solo así de la nada me corrieron de la casa. Ni siquiera me explicaron nada. ¿Estás segura de que no hubo ninguna razón? Teo, ¿qué preguntas más tontas? ¡Mesero! Buenas tardes, bienvenidos al restaurante Roberto. ¿Qué desean pedir? Tráeme todo el menú. ¿Y cómo vamos a pagar por todo esto? No me interesa. ¿Yo como? Tú pagas. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Pero si tú sabes muy bien que yo no tengo dinero... Eso no es mi problema. Si no tienes dinero, trabaja. No necesito un novio pobre. Parece que Justin tenía la razón. ¿Qué dijiste? Estoy diciendo que tú no necesitas a un novio pobre y yo no necesito a una mujer interesada. Adiós. Oye, ¿y quién pagará mi almuerzo? ¡Vuelve! Su orden. Ya dámelo. Su cuenta. Toma. Esto ni siquiera es suficiente para la propina. Entonces no pagaré. ¡Oye! Dinero, dinero. A todos solo les importa el dinero. Pero ¿y qué hay del amor? Ey, ¿qué onda, carnal? ¿Por qué estás tan triste? ¿Tú otra vez? Alégrate. Parece que sí tenías razón. ¿Esto es sobre Sara? Sí. Ella no quiere un novio pobre. Y yo no quiero una chica que solo le interese el dinero. Así que ya terminamos. No te preocupes. Hay muchas chicas hermosas en el mundo. Definitivamente encontrarás a una que te ame. Ajá. Lo dice el que tiene un montón de dinero. No siempre tuve mucho dinero. Y Nicky se enamoró de mí aún siendo pobre. Eso no te lo creo. Recuéstate rápido y haz muchas lagartijas. ¿Qué? Yo no puedo. Solo haz lo que te digo. ¡Qué difícil! 385. 386. 387. ¡Qué difícil! Oye, ¿ya viste lo fuerte que es mi amigo? ¿Qué estás haciendo? Estoy ayudándote a poner tu vida personal en orden. Así que ve y salúdala. ¡Hola! ¿No te lastimaste? ¡No! Bueno, creo que yo sobro aquí. ¿Qué onda, amigos? ¿Vamos de compras? ¡Sí! Dijo que solo iríamos a caminar en parejas. ¡Pero qué suerte! ¡Maldición! ¿Y yo que quería una blusa nueva? ¡No te preocupes, cariño! ¡Oh! ¡Hubo una confusión! ¡Nuestra tienda está abierta 24-7 para ustedes! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Oh, demonios! Amigo, ¿qué te pasa? No te preocupes. Voy a enseñarte a ganar dinero. Pero por ahora, toma esto. Pero yo no puedo aceptarte esto. Sí, puedes. Cuando te vuelvas rico, me lo devuelves. Ahora ve. ¡Otra vez comeré una galleta a la semana! ¿Sí te gustó el vestido nuevo que te di? Sí. Gracias, mi amor. ¿Qué es esto? ¿Mi amor? Ahorita van a ver. Perdedora, ¿cuánto tiempo sin verte? Si fuera tú, no desperdiciaría mi última comida. Vámonos de aquí, o si no llegaremos tarde al cine. Ahí habrá un montón de palomitas y acejas. ¡Los odio a todos! ¿Dónde está mi galleta? ¡Oye! ¿Qué haces? Fuera de aquí, por diosera. Yo tengo mucho trabajo que hacer, y tú sigues robando de la basura. ¡Oye! ¡Ahí está mi galleta! ¡Regresa rápido! ¡Ahí está mi galleta! ¡Ahora!